Marcelo Tineri dijo a un Infobae que la gente de San Lorenzo sabe lo que él hizo que para vaciar un club primero tiene que estar lleno que puso plata que no reconocemos todo lo que hizo por el club y básicamente trató al hincha de San Lorenzo de ingrato cosa que ya había hecho en una nota con Ángel Debrito los únicos medios con los que habla su zona de confort Infobae y Ángel Debrito no tengo nada para decirles a ellos porque hacen su laburo Ángel Debrito me parece el mejor periodista de espectáculos del país solamente debatir con Ventura es más, si me apurás Ventura es el Maradona del periodismo de espectáculo en Argentina y Ángel Debrito sería Messi son los dos mejores después hay otros que se disfrazaban de eso pero es otra cosa Ángel Debrito, tope de gama no tengo nada contra él por si no queda claro quería que quede explicitado porque mi diferencia es con Tineri no, no me meto ni con su familia ni con lo que tiene a su alrededor ni siquiera con cosas personales yo te voy a leer ahora 15 situaciones de Tineri donde fracasó en todas donde te va a demostrar y vas a entender quién es Tineri porque estas situaciones repartidas puede ser que no las tomes en serio ahora cuando ves todo lo que hay vas a ver que se forma un patrón donde Tineri siempre que hay problemas huye y de donde Tineri huye deja tierra arrasada todo destruido Tineri llega a un lugar lo levanta lo mejora con su imagen hasta que en algún momento empiezan complicaciones siguen siguen y el final es siempre el mismo él escapando y dejándole problema a otro entonces vamos a empezar con 15 cuestiones las primeras 14 no tienen que ver con San Lorenzo y la 15 es el básquet después de repasar eso vamos a hablar de lo que hizo en San Lorenzo mirá el daño que ha hecho este muchacho que pudo darte 14 situaciones diferentes sin meterme en San Lorenzo para que vean que no es solamente el daño esto que voy a decir le va a interesar a todo el mundo al futbolero y al no futbolero porque acá hay cuestiones políticas hay cuestiones de otros deportes hay cuestiones que tienen que ver con este gobierno con el anterior con el anterior está el Tineri político de todo de todo empezamos ¿les parece bien? primer fracaso de Tineri Badajoz Tineri compra el club español Badajoz en el primer momento tiene un récord de abonos lo levanta con su figura con su imagen hasta que la cosa empieza a andar mal los números no cierran se empiezan a endeudar Tineri escapa en el peor momento el club desciende y después al año siguiente tiene otra mala campaña y al siguiente vuelve a descender Badajoz termina dos categorías abajo de lo que lo recibió Tineri que había llegado prometiendo el ascenso Tineri prometió que los iba a llegar a primera y los dejó en una tercera división que sería como la C de acá que en realidad es la cuarta porque ellos tienen primera B y segunda B bueno lo dejaste en cuarta división y fundido al Badajoz en un problema tal que todavía hoy no se puede recuperar de eso no hablás Tineri ¿no? nunca más mencionó al Badajoz en su vida ya está quedó ahí segundo fracaso de Tineri ideas del sur se asoció con Cristóbal López y la terminó fundiendo su socio preso oh casualidad su socio preso entre 2017 y 2018 oh casualidad empezó también los problemas en San Lorenzo por si alguno quiere vincular terminó perdiendo ideas del sur terminó perdiendo el edificio que era ideas del sur donde hoy funciona C5N perdió la empresa de su vida la fundió la destruyó después hizo la FLIA tercer punto en el cual nos vamos a desarrollar un poco más porque es la actual ¿qué pasa en la FLIA? hay atrasos salariales no conseguía un estudio para hacer el programa que tenía que haber salido mucho antes porque nadie le quería prestar un estudio porque no le paga a nadie porque quedó con deudas en todos lados no tenía dónde hacer su programa estuvo a punto de ir a un lugar donde le ofrecían trabajar sin baños tenían que ir a hacer pis en baños químicos en la puerta del estudio una mega producción producción super mega archi pero sin baños al día de hoy todavía no empezó no le paga a nadie la FLIA repasemos desde 2019 tuvo más de 236 cheques rechazados por 633 millones de pesos perdón que estoy con gripe catarro me cuesta hablar 236 cheques rechazados en cuatro años por 633 millones de pesos entre la FLIA y sus empresas no le paga a nadie esto es Tinelli persona jurídica ahora en lo personal punto número 4 también tiene 94 cheques rechazados entre 2020 y 2022 por 70 millones de pesos si sumamos Tinelli tiene cheques rechazados por más de 700 millones de pesos y hablamos de más de 320 cheques rechazados este tipo no le paga a nadie quinto punto liga profesional Tinelli fue presidente de la liga profesional de fútbol duró poco más de un año y fue echado fue retirado fue cesado de su cargo por la justicia la justicia lo sacó a Tinelli al llegar dijeron que encontraron muchas irregularidades con el dinero que ingresaba a la liga algún día veremos si alguien quiere hablar ni hablar de que no arregló el torneo mantuvo el formato espantoso no sirvió de nada quinto punto liga profesional sexto punto intento en AFA el peor papelón de la historia 38 a 38 compró voluntad y lo llevaba a comer pizza con champán a Puerto Madero y es más la noche del 38 a 38 Tinelli fue a comer después con la gente que lo había votado eran 42 fue a comer con 42 y en realidad tuvo 38 votos alguien te traicionó Marce burro peor momento aparte sometiendo con ese 38 a 38 al fútbol argentino a uno de sus peores momentos históricos fue un golpe político tremendo rompió todo véanse vean que donde toca rompe seguimos presidente de la comisión de selecciones nacionales fue el presidente de la selección argentina Tinelli duró un año un año duró no arregló nada y dejó todo peor de lo que lo había recibido siempre Tinelli escapa en los malos momentos la idea del sur empezó a andar mal escapa pronto escapará de la fría escapó de la liga la liga profesional lo echaron que la dejó hecho un desastre escapó de Badajoz mesa del hambre Tinelli mesa del hambre Tinelli llega diciendo que la gente comía cartón ¿qué hizo la mesa del hambre? pasó 18 meses sin reunirse en plena pandemia en el peor momento o uno de los peores momentos de la historia argentina con la gente muerta de hambre yendo a los comedores a pedir comida Marcelo Tinelli se escapó 18 meses sin reunirse estuvo la mesa del hambre hasta que la cerraron fracaso rotundo te metiste con los que menos tienen ahí te das cuenta que ni vergüenza tiene se va de la mesa del hambre Tinelli con un país con más pobreza con más indigencia con el 50 o en realidad más del 50% de los chicos menores de 14 años en Argentina son pobres eso hiciste con la mesa del hambre Marcelo te fue bárbaro 9 Tinelli Pandemia en la pandemia te decían vos donde estás te tenés que quedar te agarró en la casa de tu novia te agarró en la casa de tu suegro tenés que quedarte ahí no te podés mover ¿qué hizo Tinelli? se fue en avión en Esquel con toda su familia Pandemia VIP Pandemia VIP para Tinelli para vos pobre clase media donde quedás quedás no podés ir ni hasta la quira él se pudo ir a Esquel 10 hagamos memoria Tinelli se reía de la gente y de sus limitaciones en vivo hablamos de limitaciones físicas hablamos de cuestiones se ha reído incluso de discapacidades Tinelli se reía de la gente en vivo esta es la persona que a veces quiere dar clase de moral 11 Tinelli Política en 2009 le hizo la campaña de Narváez en 2015 Ascioli Ascioli después se iba a comer con Macri se reunía constantemente jugaba con Snapchat no le alcanzó y se metió en la campaña con Alberto deliberadamente le hizo campaña a Alberto estuvo con todos era amigo de Menem de La Rúa después lo tiró abajo Tinelli siempre estuvo en política para él no para la gente no para nadie Tinelli bueno y una más con Tinelli la política él asume en fútbol para todos para mejorar el formato lo echó la cámpora duró dos meses siempre fracasando Tinelli Tinelli de la tele chocó el bailando uno de los grandes logros de su carrera en 2021 fracaso en rating peor año lo tuvo que cambiar 2022 hace la academia el peor rating de la historia de Tinelli con puntos de o programas de cuatro puntos de rating y encima como estaba tan mal se cansó grabó los programas por adelantado y se fue al mundial mientras se chocaba su programa mientras no le pagaban a los empleados de la fría el tipo se mostraba en Qatar bien bien opulento 13 otro fracaso de Tinelli Tinelli Twitch metió tres streams la gente lo insultó tanto en el chat que no pudo volver a entrar en este lugar 14 Tinelli Bolívar varias veces sacó al equipo de la liga en 2020 no le permitió competir al volei porque quería poner la plata en el fútbol de Bolívar al cual hizo ascender de una manera bastante polémica bastante polémica y que también abandonó todavía hoy hay atrasos salariales en el fútbol de Bolívar rompió las dos cosas Bolívar volei y Bolívar fútbol cuando quiso los ayudó cuando quiso cuando se aburrió los abandonó mismo hizo con el básquet básquet en San Lorenzo él dice no me agradecen el heptacampeonato cómo dejaste el básquet Tinelli fundido endeudado con juicios millonarios por varios básquetbolistas a punto de descender lo dejó al borde de perder la categoría y cuando Tinelli se va del básquet San Lorenzo estaba inhibido para participar de competencias internacionales San Lorenzo estaba clasificado a lo que era la libertadores del básquet no pudo jugar y ¿sabés quién fue en el lugar de San Lorenzo? Boca así dejaste al básquet y no quiso ayudar a que mantenga la plaza lo rompió todo al día de hoy insisto hay deudas millonarias porque Tinelli le firmaba contratos de futbolistas a los básquetbolistas que obviamente no generaban lo mismo que el fútbol esto es Tinelli 15 puntos sin meternos en la gestión de San Lorenzo vamos rápido con lo que es San Lorenzo 4 licencias tuvo Tinelli no 3 4 2008 llega con el grupo empresario Tinelli compraba a los jugadores y los ponía en San Lorenzo San Lorenzo les pagaba sueldos millonarios Tinelli vendía a los jugadores y cobraba la plata a él entonces San Lorenzo lo único que hacía era pagar sueldos pero no se quedaba con algo de ese dinero de la venta ¿cómo terminó? fundido porque si vos solamente pagás sueldos y no vendés jugadores te fundís casi termina San Lorenzo en la B por el grupo empresario que Tinelli trajo en 2008 ¿qué hizo Tinelli? cuando San Lorenzo queda eliminado de la Libertadores cuando se va Ramón Díaz cuando empiezan los problemas se escapó vino puso el grupo empresario cuando la cosa no le dio vendió a los jugadores y se fue abandonado como siempre 1995 Tinelli dice que puso plata para que San Lorenzo sea campeón para incentivar a Independiente para que le gane a Gimnasia mentira Tinelli recaudó puso el nombre puso la cara pero él no puso un mango Tinelli casi nunca pone plata es un gran recaudador pobre ponedor elecciones 2012 Tinelli estuvo a punto de bajarse de hecho estaban apalabrados Gonzalo Rodríguez y algunos jugadores más y no vinieron porque Tinelli se bajó después lo fueron a buscar los hinchas y puso la carita pero estuvo a punto de bajarse licencias de Tinelli 2014 después de empatar en Ecuador cuando pensamos que nos quedamos afuera de la Libertadores primer licencia ojo volvió a sacarse la foto con la copa estando de licencia cara dura 2017 complicados en copa Libertadores casi eliminados Tinelli se toma otra licencia 2021 el hincha de San Lorenzo Tinelli te vota por cuatro años en 2019 gobernaste un año y medio y en 2021 con cuatro eliminaciones en 40 días con el club inhibido por Pablo Díaz así te fuiste y no volviste más pero pero estuviste un año con el certidumbre prometiste que volvías vos dijiste que ibas a volver y no volviste y pusiste de excusa tu trabajo cosa que sabías hace 10 años sos un abandonador serial Tinelli te votaron por cuatro años eso sabe la gente y gobernaste un año y medio y encima repito te fuiste con el club inhibido podrías haber puesto ahí la guita decís que pusiste 24 palos y solamente tenés reconocidos dos con suerte ¿qué pasó con los demás? para preguntar repasamos ¿qué más hizo Tinelli? contratos millonarios en dólares y por jugadores que no lo valían o por técnicos Pizzi y Almirón más de dos palos verdes le firmaste Tinelli por año dos palos verdes repasamos rápido los jugadores Monetti Peruzzi Vergini un millón de dólares por año por tres años Donati dos palos verdes el pase con 33 años y todo lesionado Cachila Aria hermanos Pitón que al día de hoy no los pagaron Bragueri Torito Rodríguez hoy estamos inhibidos por esto Gordillo un palo verde cuando no se podía poner los botines y todavía le demos plata Milano dijeron que llegó libre tus muchachitos 200 mil dólares 300 mil dólares por Milano Trollansky los colombianos de Almirón Salazar que no lo pagaste y lo devolviste Di Santo en plena pandemia Tinelli firma un contrato por más de un millón de dólares por tres años a dólar posta billete repito en pandemia firma este contrato Piatti lo quiso comprar cambiando dos chicos uno de ellos Nicolás Fernández Mercatus que se vendió en cuatro millones de dólares es decir que quisiste poner más de cinco palos verdes por Piatti con 35 años todo lesionado que vino y solamente pudo jugar cinco partidos titular todavía hoy hay juicio con Piatti porque lo echaste mal la renovación de Colochini millonaria Menossi lo pagaste tres palos verdes cuando venía a los 26 años y solo había jugado en Tigre desastre Menossi otro juicio más que nos dejaste repasemos juicios que nos dejó Tinelli Colochini Piatti Vergini Donati Peruzzi Menossi Gordillo Merano Pitón y son algunos obvio que de todo esto es responsable el Amens y también Mastro Simone que firmaba todo esto siendo secretario y ahora siendo el secretario del club y ahora se hace el boludo se fue Tinelli había sobreprecios en todo hasta en el cloro de la pileta no había gas no había pileta en invierno porque no había plata para hacerle una burbuja y no había plata para calentar el agua ciudad deportiva deplorable toda rota deporte federado sin un médico a una chica Tinelli en un partido la tuvieron que sacar arriba de una mesa porque no había una camilla les pasa algo a las chicas del hockey llaman al médico el médico no está no hay la cancha de hockey ni habló que prometieron que iban a hacer hace 10 años y no la hicieron te fuiste con el club a 6 puntos del descenso te fuiste con el problema de los romeros y no pusiste un mango hermano no pusiste un mango es más dijiste que compraste el romero y fue mentira lo único que hiciste fue sacar un préstamo que el club obviamente tiene que pagar y además te cuento Tinelli que 2017 a hoy de 2017 a hoy hay 70 palos verdes en ventas y también ustedes dijeron que pusieron plata ¿dónde está esa plata? ¿dónde están los 70 palos verdes si no le pagaron a los clubes ni a los jugadores y estamos en juicio con todo el mundo? eso es lo que no sabe la gente de San Lorenzo Tinelli ¿dónde está la plata del club? no hables más de San Lorenzo sos persona no grata y por algo no podés venir a la cancha por algo no vas a poder pisar nunca más la cancha de San Lorenzo porque vaciaste el club lo hiciste mierda junto con Lames Mastro Simone Arresegor y todos los demás hiciste mierda a San Lorenzo porque ustedes firmaron todo esto vos Lames el secretario el secretario Mastro Simone Mañas cuando era tesorero Rosales cuando era tesorero ustedes hicieron esto así que no te hagas más el boludo hermano Li ¿sí? 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 ¡sí? ¿sí? Gracias.